Hoy vengo a verte Como querías Porque decías Que me extrañabas No eres la misma Que conocías De un falvo extraño En tu mirada No eres la misma Que conocías De un falvo extraño En tu mirada Hay milagritos Negritas lindas ¿Qué es lo que pasa Con tu mirar? Hay milagritos Negras de mi alma ¿Qué es lo que pasa Con tu querer? No te das cuenta Que yo te quiero Y mis canciones Son para ti Hay milagritos Como te adoro Y te dedico Con todo mi amor Hoy vengo a verte Como querías Porque decías Que me extrañabas No eres la misma Que conocías De un falvo extraño En tu mirada No eres la misma Que conocías De un falvo extraño En tu mirada Hay milagritos Hay milagritos Negritas lindas ¿Qué es lo que pasa Con tu mirar? Hay milagritos Negra de mi alma ¿Qué es lo que pasa Con tu querer? No te das cuenta Que yo te quiero Y mis canciones Son para ti Hay milagritos Como te adoro Y te dedico Con todo mi amor Hay milagritos Negritas lindas Negritas lindas ¿Qué es lo que pasa Con tu mirar? Hay milagritos Negra de mi alma ¿Qué es lo que pasa Con tu querer? No te das cuenta Que yo te quiero Y mis canciones Son para ti Hay milagritos Como te adoro Y te dedico Con todo mi amor No te das cuenta